Música Se preguntarán hoy por qué me encuentro aquí en este panorama tan bello de Tolocobeñas Pues muy bien, anteriormente les habíamos hablado acerca de la agencia FAMITOUR y OLBITOURS Les habíamos hablado maravillas pero quisimos venirnos directamente aquí a cerciorarnos de que todo lo que les contamos es cierto En cuanto a hospedaje, comida, atención, las playas que son hermosas Así que queremos mostrarles a ustedes esta travesía y la experiencia que es viajar con FAMITOUR y OLBITOURS Así que acompáñenos Música Música Muy bien y como la idea es mostrarles absolutamente todo, hemos venido a una parte muy importante y es la alimentación Y por eso me acompaña Alicia, ella es la que se encarga de preparar todos los alimentos para estas agencias de viajes Como lo es OLBITOURS y FAMITOURS, entonces Alicia bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias Alicia yo quiero que me cuentes que se trata un poco el menú que se le da a las personas que viajan con FAMITOURS y OLBITOURS Cuéntame un poco acerca de esta Acá la gente viene a la costa a comer las especialidades del arroz con coco, el patacón, el pescado frito, cazuelas de marisco El cangrejo, el que le guste, todas esas cosas que hay por acá Muy bien, o sea que todo eso lo podemos encontrar con ustedes, me preparo para un buen pescadito, unos mariscos El arroz con coco, la ensalada, el patacón Muy bien Alicia, ¿y cómo ves este tipo de viajes? ¿Cómo ves la expectativa de la gente? ¿Se van con esa misma expectativa con la que llegan de pasar rico, de alimentarse bien? ¿Cómo ves la expectativa de las personas que viajan con ustedes? Muy buena, inclusiva, porque así como vienen de contento, así se van hasta más contentos de lo que disfrutan acá Me parece súper bien, así que bueno, por acá tenemos un poco de la experiencia gastronómica que tenemos con FAMITOURS Y ahora les vamos a seguir mostrando mucho más Ahora les queremos contar un poco acerca de las instalaciones con las que cuenta la agencia FAMITOURS y OLBITOURS Atrás de nosotros tenemos el Hotel Las Múcuras que lo componen varios apartamentos que tienen varias habitaciones Con baño privado, con aire acondicionado, cocineta, televisor Son totalmente cómodas y se los puedo decir porque ya pasé una noche aquí Así que como pueden ver es súper lindo y algo muy muy importante es que estamos al frente del mar Y de una de las playas más lindas que tiene Coveñas Así que ahorita les vamos a mostrar un poco más de las imágenes de este hermoso lugar Por acá quiero saludar a una cara conocida, él es Dani Góez Anteriormente ya nos había contado maravillas de viajar con FAMITOURS y OLBITOURS De este destino tan bello y este paraíso que es Tolucoveñas Pero acá lo tenemos, Dani, ¿cómo estás? Yo quiero que me cuentes cómo ves la expectativa de los turistas que vinieron a este paseo esta vez ¿Cómo ves? Carolina, han pasado de maravilla, hemos en esta ocasión Las Múcuras Doña Olga Villegas nos premió con un rico asado que hicimos el primer día Hemos pasado de maravilla en este paraíso, está tan clara el agua, que se ve el fondo Está un clima espectacular, sinceramente los invito para que vengan a este paraíso de Colombia Hay una playa exquisita, ¿cómo le has pasado Carolina? Bueno, hasta el momento mejor imposible, ayer hicimos un viaje a Tolu, paseamos por el malecón, vimos el atardecer, el clima está delicioso Y bueno, cuéntame, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan para hoy? Hoy el plan que tenemos es ir a hacer un recorrido a la caimanera, es un recorrido ecológico Vamos a ver la importancia que tienen las ciénagas en los ambientes costeros Vamos a ver la guardería del mar Vamos a ver cómo entran los pececitos, cómo entran a desovar Todo este tipo de fauna marina y vamos a disfrutar de ese recorrido ecológico Súper importante este paseo ecológico porque también visitar un lugar tiene que ver con conocer muchísimo Acerca de su ecología, de cómo sobrevive el ecosistema que es por medio de la caimanera Así que hoy lo vamos a poder ver Y bueno, ya que estamos aquí en vivo y en directo Por supuesto que les queremos reiterar la invitación a que saquen unos días de descanso Aprovechen con su familia La agencia Famitour y Olvitours ofrece los mejores cupos y las mejores promociones Para que ustedes vengan con toda su familia y disfruten de un viaje espectacular Buena atención, buena comida, el mejor hospedaje, las mejores playas y a un precio excepcional Sí, y contamos con el apoyo de las Mucuras, que es nuestro mayor patrocinador aquí en Coveñas Y es donde hacemos el hospedaje ¿Cómo te ha parecido? Excelente, como les digo, mejor imposible Así que a ustedes, todos los que nos están viendo, les reiteramos la invitación No se pueden perder este paraíso